Con la llegada del primer lote de 50.000 viales de insulina NPH al Centro de Distribución de Medicamentos, la Caja de Seguro Social garantiza el suministro y abastecimiento de este fármaco por un espacio de tres meses para los pacientes diabéticos. Realmente ha sido un trabajo arduo, continuo, para mantener la cadena de abastecimiento en un flujo constante. Hemos directamente manejado un nivel de inventario y que en los últimos momentos hemos podido recibir 50.000 viales de la insulina NPH. Esto, como ustedes saben, requiere cadena de frío, lo cual genera un compromiso también de mantener toda esta cadena continua en los cuartos fríos, en los despachos, en los camiones refrigerados, hacia los diferentes centros de distribución a lo ancho y largo de la República y a la vez que se pueda llegar de forma segura a todos los centros hospitalarios, unidades ejecutoras, policlínicas, ULAPS. Con esta primera entrega por parte de la empresa proveedora, quedaría pendiente el despacho de 44.000 viales de insulina NPH. Sin embargo, el abastecimiento va a mejorar una vez que nosotros ya recibamos, ya de la empresa, la distribución a nuestros almacenes y posteriormente la vamos a distribuir de lo más rápido posible para que las unidades puedan ponerlas a disposición de los pacientes. Nosotros ya estamos en el proceso de preparados para que la parte logística pueda hacer la distribución efectiva.